Hola chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y si necesitan clases pueden llamarnos al siguiente número. Muy bien chicos, estos son los 4 principales casos de potenciación. Cuando tienes un número positivo, lo puedes elevar a un número par o en par y siempre va a ser positivo, no vas a tener problemas. El problema es cuando es negativo, porque si lo elevas a un número par, se vuelve positivo. En cambio, si tú tienes un negativo y lo elevas a un número impar, sigue siendo negativo, no hay ningún problema. Ahora, tienes un cuarto caso donde tú puedes ser cualquier número, pero si lo elevas a la 0, se transforma automáticamente en 1. Puede ser un millón a la 0 y sigue siendo 1. Veamos, en el primer caso tenemos más 2 a la 5, esto es un número positivo. Entonces tú sabes que cualquier número positivo elevado a cualquier número exponente va a seguir siendo positivo, no va a sufrir una alteración. Entonces va a ser más 2 a la 5, tú sabes que 2 a la 5 es 32. Seguimos, tienes un número negativo elevado a un número par, esto es la segunda fórmula. Automáticamente se vuelve positivo, entonces tendríamos más 1 a la 34. Nosotros sabemos que todo número elevado a 34, si es 1, sigue siendo 1, no hay problema. En el segundo caso tienes 3451 a la 0, puede ser un millón, puede ser 10 mil millones, pero si está elevado a la 0, siempre va a ser 1. En otro caso, tienes menos 1 a la 3, un número negativo elevado a un número impar, sigue siendo negativo, y sería 1 a la 3. Tú sabes que 1 elevado a cualquier número va a seguir siendo 1, y el signo lo pones al costadito.